Cuando llegó el instintido, ya era tarde para ella, las hermanas serían ocupadas, terminaban la botella, terminaban la botella y yo, que recién había llegado, a comprar más de lo mismo, y por ella se han cometido el tirado. Y cuando volví de la calle, el panorama había cambiado, las hermanas no lo he visto, la vela se había apagado, la vela se había apagado y yo, y la cena murió esta, las hermanas lloraban, no terminaban la fiesta. Porque ya no hay bombo de fuego, para vencer de la sensación, pero con un dios, la vela se ha apuntado, hay un millón y es un montón, si justo te toca la voz. No hay gran cambio, o no tal vez saca por las dudas. No sabemos cuáles pueden ser las dimensiones de los extraterrestres, pero en el caso de que algunos de ustedes se han llevado por esto, no se alarmen, lo más importante es que mantenga la serenidad. Piensen que puede tratarse de simples exámenes de rutina, como quien va a hacerse un chequeo general. Es importante que les dejemos una buena imagen, ¿eh? Así que, a cuidar la línea, no se excedan en el consumo de grasas, le vamos precaución. Che, 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 el avión es tuyo, ¿verdad? Se está cayendo, me parece, no te distraigas. Ah, sí, perdón. Eso. Patricio, muy bien, muy bien, ahora solo sigue la voz de tu corazón. Porque, oíeme bien, ahí en lo más profundo, es donde habrás de encontrar todas las respuestas a las preguntas de qué botones debes apretar con la salida y los dos, o los aires. Que, me voy a tomar una siestita, no me has tomado, si llamo Mariela no me viste, ¿está? Que, me voy a tomar una siestita, no me viste, no me viste, no me viste, no me viste. Y ahora, con forma que ha llegado el día, disfrutando de los ojos del cielo, y no te viste, no te viste, no te viste. Que, me voy a tomar una siestita, no me viste, no me viste, no me viste. Que, me voy a tomar una siestita, no me viste, no me viste, no me viste, no me viste, no me viste. Que, me voy a tomar una siestita, no me viste, no me viste, no me viste, no me viste. Que, me voy a tomar una siestita, no me viste, no me viste, no me viste, no me viste, no me viste. Saludadero, recolgando así, escúchame. We are pan at the port of the chacho, dancing the night with me. Y patróncito y llorado de fiesta, vamos todos a ir. We are pan at the port of the chacho, dancing the night with me. Y patróncito y llorado de fiesta, vamos todos a ir.